¡Un caracanjo! ¡Un tributo! ¡Un caracanjo! 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 Recuerden hermanos, estamos transmitiendo a través de las redes sociales, nuestros hermanos que viven en otras regiones en otros países nos están viendo en manos este gran concurso que se cumple aquí en el solicito de Taracos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras y señores! Al cual Dios quiere nos van a interpretar el himno cataraco. ¡Gracias! 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 El aplauso fuerte, señoras y señores! Nos van a interpretar ¡Marcha militar! ¡Para ti, contraíso, trabajo! ¡Marcha militar! 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 ¡Gracias! 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 Estas alcanzan, señoras y señores! ¡El aplauso por el poniente! Al continuación, señoras y señores, esta hermosa banda de músicos ya finaliza su participación y se procede a retirar Muy bien hermanos nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los jóvenes que están prácticamente participando en esta importante actividad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video